Alerta de seguridad. Actualización obligatoria. Cuando un software no se actualiza, su integridad se ve comprometida, lo que lo hace vulnerable a la intervención de programas externos que pueden modificarlo sin permiso. Además, los programas desactualizados suelen presentar problemas de compatibilidad, lo que dificulta su correcto funcionamiento e incluso puede hacer que deje de funcionar por completo. Otro riesgo es la posibilidad de cometer fallos y errores que no solo perjudican al propio software, sino que también pueden afectar su entorno. Actualizar tu software es, por tanto, una práctica imprescindible para garantizar su seguridad y eficiencia. Al hacerlo, no solo se asegura el correcto funcionamiento del software, sino que también se aprovechan todas las nuevas características y mejoras que se han incorporado en cada nueva versión. Y vos, Masivos, ¿estás preparado para actualizar tu versión?